Música Me importa cuánto sufra por la causa de mi Cristo Y por él pierdo la vida, contento yo voy a estar Porque Cristo me ofreció una vida más hermosa Y sé que hay en el cielo, con Cristo yo he de morar Porque Cristo me ofreció una vida más hermosa Y sé que hay en el cielo, con Cristo yo he de morar ¡Aunque Dios me lo buscó ya! En la prueba y en la lucha, yo siempre tendré victoria Él me prometió la gloria, de todas me librará Yo seguiré hacia adelante, el diablo ya fue vencido Y Jesús está conmigo, yo siempre voy a triunfar Porque Cristo me ofreció una vida más hermosa Y sé que hay en la gloria, con Cristo yo he de morar Porque Cristo me ofreció una vida más hermosa Y sé que hay en la gloria, con Cristo yo he de morar Que Dios me ofreció la gloria, con Cristo yo hei de morar